Un periodista que siempre le da para adelante, salvo cuando aparece un perro marcha atrás. ¡Víctor Hugo Morales! Está con nosotros el doctor Ricardo Moner Sanz, constitucionalista. Ese es un título... ¿De dónde sale? No sé. El doctor Ricardo Moner Sanz. Lo que pasa es que hace 43, 44 años que yo he avanzado a la profesional. O sea, el 13 de enero, el boletín oficial publicaba la comblea legislativa del 1º de enero de 2019, donde se señalaba, con base en el artículo 88 de la Constitución Nacional, acefalía, y con base en la ley de acefalía. Esperá un segundito. Perdóneme, doctor. Me dice Eduardo que está ocurriendo algo insólito aquí enfrente. A ver. Mirá, está... Alguien que está... Pero mirá, pobre perro. Lo está entregando, sí. Pero lo somete a un duro trabajo, ¿eh? Pobrecito. Perdóneme, doctor.